La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiestan los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. La encíclica comienza con el cántico de las criaturas, que es del siglo XIII, y que nos plantea, digamos, como un ejemplo, un modelo, diría yo, que para todos los preocupados por la ecología y el medio ambiente, es un ejemplo a seguir. Nos plantea una relación frente a lo creado de hermandad, de fraternidad. Es muy lindo pensar en que, como dice el Génesis, somos tierra, hijos de Adán, porque también la ciencia contemporánea nos recuerda que estamos hechos con carbono, nitrógeno, oxígeno, producido hace miles de millones de años en alguna estrella. De alguna forma, los textos bíblicos nos recuerdan esa íntima conexión que tenemos con el resto del universo, a través de nuestra corporeidad especialmente. Así que yo creo que hoy la situación ecológica nos llama también a mirarnos más como parte de este escenario. Es decir, no es que somos algo distinto del mundo que nos rodea, sino que somos parte de él con una originalidad, para Dios es particular, pero compartimos, coexistimos con muchos seres vivos de este planeta. Entonces, creo que es bueno pensar en esta doble dimensión, la relación que tenemos con el resto de los seres, y, por otro lado, la referencia a que esos seres y el mundo en que vivimos nos provocan respecto del Creador. Muchas veces hay que pensar que los países más pobres, menos desarrollados, son los que sufren más los efectos incluso de la naturaleza. O sea, los países más ricos tienen mayores pérdidas económicas, pero menores pérdidas humanas. Los países más pobres, en general, tienen menores pérdidas económicas, pero mayores pérdidas humanas. Y esto también tiene que ver con que están menos preparados, con que tienen menos medios, con que tienen menos comunicación, con que están menos informados. Y, bueno, también en eso yo creo que desde el lugar de cada uno se puede ayudar, ¿cierto? Ayudar a, digamos, a prevenir estas cosas y a tratar de que la casa común sea habitable para todos. Esa conexión entre los hermanos más necesitados y el ambiente, yo creo que la descubrís cuando no es casualidad que los más desfavorecidos siempre son las que en términos ambientales peor la pasan también. inundaciones, no se inunda en las zonas donde están la gente más favorecida. El acceso al agua potable, el acceso a tierras que sean fértiles, la calidad del aire. Sería muy ciego no ver que el ambiente deteriorado y el pobre están compartiendo el mismo espacio. La crisis ecológica afecta a todos, pero afecta primeramente a los más pobres, los que viven a la vera del riachuelo, los que viven en islas que son las primeras inundadas. En general, todos los que están en los lugares más marginales y con menos recursos para el clima, para el agua. De manera que el problema ecológico es un problema social también. Si nosotros no nos preocupamos por el medio ambiente, de alguna manera estaríamos demostrando no estar preocupándonos por nuestros semejantes. El hombre debe tener un comportamiento integral, ético, donde en todas sus conductas busque ese equilibrio de que, de alguna manera, no estamos en este mundo solos y que lo que hacemos puede, de alguna manera, influir en los demás y, como decía antes, en las futuras generaciones. Por eso es muy interesante que el audato sí, cuando habla de ecología, la integra, diciendo que no solo una ecología natural, sino también una ecología humana. Habla de una ecología integral, donde todos nuestros vínculos estén más tamizados por una reflexión crítica pensando, bueno, en la sustentabilidad, que puede ser una palabra muy alejada, pero es que nuestro planeta sea para los que vienen, que sea vivible, que podamos seguir viviendo. Entonces, es un paso muy importante en esa línea que las generaciones que vienen van a ser más conscientes del cuidado de la naturaleza, hasta por supervivencia propia, ¿no es cierto? Un poco pensando que si no es así, desaparecemos. Pero desde el punto de vista positivo también se puede rescatar esto que señalábamos al principio, que efectivamente tenemos vínculos muy profundos con el resto de los seres, ¿no es cierto? San Juan de la Cruz nació en 1542 en un pequeño pueblo de Ávila. Huérfano de padres desde pequeño, en su infancia y adolescencia pasó mucha hambre y pobreza. Asistió a un colegio, entre reformatorio y escuela, donde recibió la instrucción elemental que le permitió seguir estudiando. Con 21 años, ingresó a la Orden Carmelita. Su vocación era contemplativa y eremítica. Siendo fraile, se instaló en Salamanca, en cuya universidad estudió por tres años. Tenía 25 años, cuando se ordenó sacerdote. Ingresó en la Cartuja, buscando alejarse de la inestabilidad de la Reforma del Carmelo. En medio de esta crisis, se produjo el encuentro decisivo con Santa Teresa de Jesús. Por un tiempo, Juan acompañó a Teresa para familiarizarse con la Reforma de la Orden, convirtiéndose en uno de los principales formadores para la Reforma Carmelitana. Un año después, fundó en Ávila el primer convento masculino de la Orden del Carmelo Descalzo. Durante este periodo, se fueron agravando los conflictos entre los carmelitas calzados y descalzos. Juan fue secuestrado y encerrado en la prisión conventual de Toledo. Allí compareció ante un tribunal de frailes calzados, que lo obligó a retractarse de la Reforma Teresiana. San Juan se negó y fue encerrado por ocho meses en una oscura y angosta celda. La prisión toledana, con su soledad y silencio extremos, potenciaron su alma poética y su santidad. Allí escribió el cántico espiritual y cuando finalmente logró huir, redactó la noche oscura. La doctrina de San Juan se resume en el amor del sufrimiento y el completo abandono del alma en Dios. Cada mañana me gusta aspirar profundamente el aire de la mañana. Mirar a mi alrededor como si fuera la primera vez, con el alma en paz, con las manos unidas en una plegaria y dejarme sorprender por el color del cielo. Porque me basta mirar al cielo para estar con Dios. Mi lenguaje es el de la poesía, es la música de mi espíritu. Me inspira el mundo de la naturaleza en todas sus formas. Siento un profundo amor por la tierra y por todos sus seres. Las cosas bellas del mundo son la imagen de Dios. Pero no son Dios en sí mismas, solo lo reflejan. Oh, bosques y espesuras, todas las cosas creadas han sido plantadas por la mano del amado, que pasó mil gracias derramando, y por eso quedaron vestidas de su hermosura. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Al andar por el llano y los bosques, recuerdo las palabras de San Agustín. Señor, los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos me están diciendo que te ame. Lo busco en la intimidad, lo añoro todo el tiempo. Lo mío es el verbo. Amar a Cristo Jesús, dedicarle mi tiempo entero. Bueno, la naturaleza es obra. Dios, el creador, es el autor. Esto es bien básico lo que voy a decir. Creo que es la fuente de experiencia más radical, fundamental en nosotros, de que podemos conectar con algo más. Cuando uno ve una montaña, yo soy de montaña, soy de Mendoza, entonces cuando uno ve una montaña o está en la montaña y mira esa... ¿Por qué? Sobre todo experiencia religiosa o conectamos con lo trascendente, porque uno descubre la pequeñez. Es muy interesante que hace unos años un escritor, un historiador, dijo que la gran responsable de la crisis ecológica era la Biblia, porque como los occidentales, que fuimos los grandes descubridores de la ciencia moderna y los generadores de la tecnología, nos apoyábamos en el mandato de dominio de la tierra del Génesis, se creó la convicción de que podíamos hacer lo que queríamos con el planeta. La apropiación sería considerar que es mía y ya me ponen relación, en vínculo, de dominio y entonces ahí se pierde la perspectiva bíblica y teológica, digamos. Y nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos una vocación, digamos, relacional. Nosotros no crecemos solos, no nos desarrollamos solos. Y esta relación que es intrínseca a los seres humanos tiene que ver, no solamente desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de las religiones, sino desde el punto de vista humano, tiene que ver con una relación de fraternidad, una relación con el otro, con los otros en un sentido amplio, con la naturaleza, que es lo creado y que es un don que recibimos para cuidar, respetar, contemplar y demás. Y también tiene que ver con la trascendencia, que las distintas religiones tendrán distintas formas, pero me parece que una ecología integral tiene que tener en cuenta todas estas dimensiones, que son la verdadera felicidad, en última instancia, del hombre. Todas las criaturas son finitas. Y yo creo que ahí hay un problemón, porque el mundo... O sea, si yo solamente puedo responder a mi búsqueda interior o a mi búsqueda de realización en el plano material, si mi búsqueda es infinita y el plano material es finito, si yo eso lo libero a escala planetaria, no hay planeta que alcance. Yo creo que eso es lo que estamos viendo un poco como desafío y como crisis también de este modelo de prosperidad humana que impera en el planeta entero, en todas las sociedades, que es justamente una prosperidad meramente materialista, de acumulación, de crecimiento en el plano de riquezas. Yo no estoy haciendo ni Francisco, el Papa hace apología de la pobreza, pero sí de la necesidad de la simplicidad y de la austeridad, como un valor positivo, sobre todo descubriendo que pocas cosas son esenciales en tu realización, en tu vida, que no tienen que ver muchas veces esas pocas cosas con lo meramente material, y que las cosas son subsidiarias a nosotros, es decir, están a nuestro servicio y no al revés. Yo creo que la dificultad más grande es precisamente de incorporarnos nosotros como parte de la relación. Nosotros usamos tecnología, usamos autos, usamos nafta, es decir, no estamos fuera del problema, estamos dentro, somos parte. Y entonces nuestra colaboración desde cada lugar es comenzar a repensar opciones, valores, principios de búsqueda de energía limpia o cuidado de las pequeñas cosas. Así estamos, ¿no? Buscamos en la inmediatez satisfacer todas nuestras aspiraciones y le pedimos cada vez más al planeta que nos colme. No hay forma porque, como hemos dicho varias veces, somos insaciables en términos afectivos, en términos de deseos, y el planeta tiene un límite. Bueno, acá estamos, en esta incompatibilidad del corazón insatisfecho y la finitud de los bienes de la Tierra. Y bueno, yo creo que la fe nos ayuda a conectarlo de esa manera. Hay un vínculo muy fuerte. Por eso yo estoy convencido de que se trata, la crisis psicológica es una crisis espiritual, por eso hay una raíz humana espiritual detrás de todo ello.